La monarca es una de las mariposas más fascinantes del planeta. Son criaturas frágiles, pero a la vez son una de las especies más fuertes al emprender una de las migraciones más largas y complejas dentro de la naturaleza. Viajan desde el este de las montañas rocosas al sur de Canadá hasta sus sitios de hibernación en Michoacán y en el Estado de México. Luego de recorrer más de 4.000 kilómetros, las monarcas llegan a México desde principios de noviembre para pasar el invierno. Para sobrevivir, necesitan árboles grandes y saludables que las protejan del viento, la lluvia y las bajas temperaturas durante las noches. Sin embargo, los bosques de la región están amenazados con factores que van desde el cambio climático hasta la deforestación. Consciente de esta problemática, la marca de pañales biodegradables BioBaby realiza una alianza con la organización civil Tierra Nueva sobre el programa Liderazgo Comunitario en la zona de la Mariposa Monarca, ubicada en Sitacuarú, Michoacán. Para mí, no por ser un proyecto personal, específicamente que he trabajado con la comunidad, pues forma parte de una de las iniciativas más bonitas que tenemos en la organización. En la Reserva de la Bésfera de la Mariposa Monarca habitan personas, habitan comunidades que hacen posible la conservación de esta mariposa. Y al final de cuentas, por si no sabían, en México, el 80% de los bosques y cervas están en manos de ejidos y comunidades. Si nosotros no trabajamos de la mano con los ejidos y comunidades, el destino forestal y de la biodiversidad de nuestro país está completamente en riesgo. Por esta razón, el trascender esta filosofía de sostenibilidad nos lleva a generar acciones enfocadas a mejorar no solo la calidad de vida de las comunidades con quienes trabajamos, sino también que estas acciones se traduzcan en generar más bosques y espacios para justamente el hogar de la mariposa. Y en esta ocasión, yo no quiero ser el portavoz de esta acción, sino quiero dejar en palabras al testimonio de la señora Josefina García, quien nos acompaña el día de hoy, quien ha sido testigo de la transformación de ese espacio y que justamente ha generado las acciones en esta reserva. Adelante. La oportunidad de compartir nuestras experiencias que hemos venido desarrollando en la localidad de Toma de Agua, en el municipio de Estacuaro, en el área de la Reserva de la Mariposa Monarca, con el acompañamiento de la organización de Tierra Nueva. Mi nombre es Josefina García García y vivo en esta localidad que se encuentra dentro del municipio de Estacuaro, Michoacán. Vivimos dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y así como cientos de familias procuramos emprender iniciativas para conservar y preservar el bosque de las mariposas. Desde hace más o menos seis años venimos desarrollando proyectos productivos, los cuales gracias a BioBaby y Tierra Nueva hemos impulsado en la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras familias, ofreciendo productos que estén al alcance de las familias de la comunidad y respetando, cuidando nuestro medio ambiente. Los proyectos se basan en la producción de verduras de manera natural, que son las verduras básicas como es el chile, jitomate, cebolla, cilantro, que a diario lo utilizamos. También en la producción de huevo, para lo cual las gallinas son alimentadas con los granos básicos que producimos ahí, las verduras que producimos ahí y el huevo lo ofrecemos, es para nuestras familias pero también para los vecinos de ahí de la comunidad y actualmente estamos también elaborando jabones cosméticos como jabones para lavar, para también disminuir un poco el químico que utilizamos a la hora de lavar y que contaminamos el agua, aprendimos a hacer un tipo de jabón que tiene menos productos químicos. Nuestros productos, en algún momento nosotros nos sentimos muy orgullosas porque nuestros productos los vendemos dentro de la comunidad y nos ayudan como madres de familia, como mamas de casa, a no descuidar el hogar y a no descuidar a nuestros chiquitos que tenemos que estar al pendiente de ellos y a su vez apoyamos un poco en la economía porque ayudamos también a los esposos a tener un pequeño recurso. Todas estas iniciativas las hemos logrado gracias al apoyo de BioBaby Tierra Nueva, incluso con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la CONAM, que en algún momento nos apoyó para complementar la construcción de nuestros invernaderos para la producción de verduras. Asimismo, niños y jóvenes de la comunidad se han integrado en brigadas de reforestación sembrando más de 4.000 árboles de pino, encino y oyamel, especies claves para la conservación del Bosque de la Monarca. ¡Gracias!